César, ¿para dónde vamos a ir ahorita? Al NotFest ¿Estás emocionado? Sí, al Chile, sí, claro Pues que este viaje va a valer de ganar Como siempre Como siempre Como siempre ganando en la vida Ya no te veo Ya va a despegar Ese güey es una mamada César, estamos llegando al hotel ¿Qué opinas del hotel? Está verdad ¿También te gusta? ¿Eh? El hotel ¿Cómo estás? Bien ¿Y los demás? Pedos, orinando Ay, sí se acabó ¿Qué se dice? Oh, no Triunfando Beso, güey, lo logramos, güey, ¿no? Pichos, logramos Hasta Ford loco se pistearon Tómale fotos a esa mierda, güey Ya la tomaron, güey Los cacahuates Le van a poner hashtag triunfando ¿Cómo vamos a ir al? A ver a Emanuel y Mijares Huevo Y Miguel, pues ahí va a ser dar, ¿no? A huevo Es el SLA Papi A Lely ¿Qué quieres? ¿Esa banda qué es? Pues es una banda ¿Este es el concierto a esa, no? ¿Este es el concierto a esa, no? Los premios Telehit Los premios Telehit Parche Moyadi Parche 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 La 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Qué opinas, Anneli? Hubiéramos venido antes, carajo Pero querían pistear, ¿no, culero? ¿Crees que veamos a Korn? ¿Qué sientes tu primer Nutsfest, Anneli? ¡Chido, güey! ¿César? Está bien chidori Bien chidori Sí, Carnival en el Nutsfest Ven, ven, ven Vamos a reunirnos todos Para poner el punto de reunión, ¿no? Ahí, güey, en los horarios No, güey, en los horarios están muy lejos Tiene que ser uno más cercano de allá César Tercero año en el Nutsfest ¿Qué opinas de este año? Pues está chido, güey Sí me late O sea, no está el Nuts, pero está chido ¿Por qué banda vienes? Yo vengo a ver a Bullet, a Children, a Carnival, a El Niño, güey Vengo a ver a Suicide Silence, a ver si se puede No, Lili, ¿a qué banda vienes a ver? La meta es excepcional Suicide y El Niño se traslapan Caja En la nubla Sucura Sucura ¡Sucura! ¡Sucura! ¡Pan! 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 ¡Suscríbete al canal del canal! ¡Suscríbete al 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 canal!